Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. Si el diario de los días anteriores es para que Shihua Kazumigaoka lo enfrente con ganas de ver chismes, e incluso una ola de alegría en su corazón que no es tan generosa. Es bueno que mi historia no comience hasta el próximo año, y antes de eso, la persona misteriosa no debería tomar la iniciativa de escribir sobre mí. Sin embargo, Shihua Kazumigaoka, quien abrió el diario hoy, solo lo tocó un poco y sintió que algo andaba mal. El diario de hoy tiene bastante peso, pero ¿en qué se parece el formato tipográfico al de una novela ligera? Lo principal es que ella casualmente vio su nombre Kazumiga Noil Shiju. Su mirada se movió ligeramente hacia arriba. Luego vi una línea de texto que describía mi carácter y apariencia. Su expresión permaneció tranquila todo el tiempo, pero fue discreto y el grado de lengua venenosa fue bastante excesivo. Cabello largo y negro con mucho brillo, aunque la expresión de su rostro apenas ha cambiado, pero desde un punto de vista objetivo, ella sí es una verdadera belleza. Hermana mayor que es un año mayor que Iri y yo, Shihua Kazumigaokaoka. Por un momento, el cuero cabelludo de Kazumigaoka Shiju estuvo entumecido y se estremeció inconscientemente, casi sin tirar el diario de su mano. Rápidamente empezó desde cero, y luego siguió pataleando, la expresión de su rostro era un poco desagradable. Una novela ligera escrita en un diario por el hombre misterioso de hoy, el contenido parece que debería ser un prólogo. En él aparecen cuatro personajes. Además de ella, los otros tres personajes son respectivamente buenos pintando. La galardonada rubia mestiza británica japonesa Sawamura Spencer Eiri. El protagonista masculino Andirenya, que es un otaku e iniciador del club de producción de juegos Duhin Beautiful Girl. Y Megumikato, que aparece al final del prólogo, no tiene una personalidad distinta ni un sentido de existencia, pero por alguna razón es favorecida por el protagonista masculino para convertirla en la heroína de su juego. Después de leer el diario de hoy, la primera reacción de Kazumigaoka Shijua fue que debería haber tuiteado ayer. En el diario de ayer, el hombre misterioso dijo específicamente que si un novelista ligero quisiera adaptar la historia que había contado, podría publicar en Twitter Quiero ser el perro de la señorita Machima, y el hombre misterioso les enviaría aleatoriamente un esquema detallado. De hecho, Shiua Kazumigaoka estaba interesada en esas historias, especialmente la historia de Arui Ryomiya y la historia del razonamiento en el campus, que le picaban las manos. Si el hombre misterioso realmente la contactaba, ella podría preguntarle contacto sobre su historia futura. Pero al final mantuvo su humor. Después de todo, es un poco vergonzoso dejar que una chica publique este tipo de duet, y no hay otras personas que publiquen este duet en internet, y ella no quiere ser el primer pájaro. ¿Quién hubiera pensado que la misteriosa persona de hoy copiaría su historia directamente con el argumento de que nadie interactuaba con él y se sentía aburrido y no quería usar su cerebro? ¿Y cómo se llama la historia, heroína transeúnte? Es decir, ella Kazumigaoka Shiua aún no es la heroína de la historia, sino sólo un trampolín para la inexistente Megumi Kato como contraste en la historia. Ella, Toyonosaki Gakuen ocupó el primer lugar en el año escolar, la flor de Takayama a los ojos de todos los compañeros de clase, la chica genio Shiua Kazumigaoka que está a punto de hacer su debut oficial en las novelas ligeras, robará a un hombre con otras dos chicas a continuación. ¿Año, y al final aún no lo ha arrebatado? Imposible, absolutamente imposible. No sabía que era una mujer venenosa, debe ser un error al actualizar el diario. Shiua Kazumigaoka cerró el diario y luego lo volvió a abrir, sin dejar nada cambiado en las palabras del diario. Bueno, parece que esta es realmente su historia original. La historia de tres mujeres que se juntan gracias a un otaku que quiere hacer un juego por capricho. Una vez más, lea atentamente este prólogo. Shiua Kazumigaoka comenzó a odiar este diario que no podía romperse sin importar cómo se rompiera. Pensando que todo Japón no sabía cuántas personas estaban observando su futuro en ese momento, Kazumigaoka Shiua no pudo evitar comenzar a destrozar el diario que tenía en la mano. Desde cierto punto de vista, un diario que no se puede destruir es también una especie de juguete de descompresión. Después de calmarse finalmente, Shiua Kazumigaoka estaba a punto de buscar estos nombres de los que no había oído hablar en internet, pero se sorprendió al descubrir que algunas líneas estaban actualizadas en el diario. ¿Qué quieres decir con diario? Amigo ha trabajado duro aquí para copiar el libro durante medio día y me enviarás un cómic de la línea IF de la hermana mayor cuando termine. Aunque el manga de la línea IF de la hermana mayor fue cortado directamente por Megumikato y Eiri para permitir que la hermana mayor tomara el puesto con éxito, las personas ya han sido serializadas en la vida anterior. ¿Eres tan capaz? ¿Por qué no tratas la vida anterior como un perro derrotado? Y la línea IF externa está quieta porque los resultados son demasiado pobres y nadie lee, y el seguimiento de la línea IF Jingli Li? ¿El manga que fue cortado directamente de la cintura es para que yo lo rectifique? Oh, no existe tal cosa en el premio acumulado del diario, entonces está bien, todos se dispersan, Jingli, si lo estás mirando, también puedes dormir rápidamente, no puedes cambiar tu problema tsundere, sostendrás tu pequeño amarillo. Por el resto de tu vida ya ahogándote. Además, hay mucha boca, no liderar la guerra, esconderse, hay un dicho, el cuadro astringente pintado por Jingli es de hecho un poco más astringente que el dibujado por el señor Elomana. Kazumiga Okashiyu leyó rápidamente estas breves líneas. Después de leerlo, quiso reír un poco, pero no podía reír. Lo que se llama cortar todas las escenas entre Megumikato y Eiri para poder ascender al trono. Este manga llamado Linea IF no es tan bueno como para no salir, no indica esto por completo que ella Kazumiga Okashiyu instigó a Megumikato. Sin embargo, la explicación de la joven de atrás parece inexplicablemente triste. Este perro derrotado, con la cintura cortada, no existe tal persona en el diario, este es realmente un perro derrotado entre los perros derrotados. Se recomienda que a esta señorita Jingli se le dé el título de perro inmortal derrotado. A través de ese prólogo y esta explicación complementaria, Kazumiga Okashiyu puede ver que en la historia original, debido a este Anjirengia, tiene una relación con esa pera Jingli que se mira desfavorablemente. Pero ahora no se conoce ni, naturalmente, no criticará directamente a la gente por algunas palabras. Incluso quería reunirse con la otra parte para ver si la otra parte realmente tenía un olor tan fuerte a perros derrotados. En cuanto a eso, Anjilun también. En realidad está ocupada ahora mismo. La novela ligera se publica inmediatamente, se debe seguir el esquema posterior y no se puede faltar a la sesión del diario. Luego también tuvo que practicar Qigong ondulado, su talento no parecía ser muy bueno en este sentido, gastando 4 puntos de lectura, que todavía estaba a cierta distancia de guiar la energía ondulada. Además, también hay que prestar un poco de atención a los deberes, todavía no piensa ceder el primer lugar de la clase a otros. El horario no se puede arreglar y ella realmente no tiene la idea de robar hombres con alguien. ¿Robar hombres? Es mejor practicar Ripple Qigong por un tiempo, esto puede hacer que tenga 50 años y seguir siendo joven y hermosa, ¿pueden esos hombres hacerlo? De todos modos, Anjilun terminó en buenos términos con Megumi Kato, por lo que es mejor para ella, una actriz de reparto que solo puede robar pollos en la línea IF, no contactarse desde el principio. Aunque este diario de Miyazikage solo copió la novela, su ganancia fue muy grande. Porque al levantarse al día siguiente, cuando navegaba habitualmente por internet, se encontró con que alguien ya había publicado una frase con una trompeta, quiero ser el perro de la señorita Machina. Esta trompeta es la identificación predeterminada del sistema y se desconoce toda la información de la cuenta, pero debajo de este comentario, a la otra parte le sigue una frase, ¿no puedes enviarlo? Al ver este duet, Miyazikage sonrió alegremente. Habían pasado 5 días desde que recibió el diario y al sexto día finalmente recibió comentarios. Anteriormente había mirado fijamente el duiter de Aideocino y también echaba un vistazo a la pantalla de vez en cuando en su grupo de fans. Pero es una lástima que hace unos días, quisiera actualizar el duiter de Ocino todos los días y no hubo comentarios sospechosos a continuación. En los días siguientes, también siguió revisando los comentarios en la cuenta social de la otra parte después de levantarse antes de acostarse, y todavía no encontró nada. No sabía que el día que le enseñó Ripley Kigong a su familia, cierta joven con una segunda enfermedad que no era muy buena buscando en internet, tardó varios días en descubrir la identidad de Ocino. Para cuando le enseñó Ripley a Lianua por la tarde, ordenó su diario por la noche y fue a enseñar a sus padres, regresando a su habitación tarde por la noche para pasar su teléfono antes de irse a la cama, el comentario de esta chica de secundaria ya había sido eliminado por Ocino Hay. Se puede decir que fue solo hoy que Miyouchi y Kage finalmente confirmó que otros verían el diario que escribió. Efectivamente, dijo que los artículos diarios en línea no pueden existir sin lectores, así como el área 3D no puede existir sin Jerusalén. Aunque solo hay una persona que tiene comentarios, se sabe que cuando encuentras una cucaracha en tu casa, en realidad puede haber docenas de cucarachas escondidas en tu casa. Bueno, esta metáfora suena rara, pero significa eso. Ahora bien, este duet es obviamente un duet de una de las 3 heroínas de la heroína transeúnte. Entonces, ¿recibió el diario de Hidio Kazumiga o Kashiwa? De hecho, la personalidad de Megumi Kato no era distinta en la etapa inicial del anime, y no debería poder decir esas cosas ahora. Aunque se teoriza, no se puede descartar que Anilun también haya recibido el diario, si realmente es él, se estima que anteayer ya tuiteó que quería ser un perro. Miyouchi Ikage no respondió a este duet, dejó volar las balas por un rato para ver si otros responden. Voy a llevar a mi familia a Toyonosaki Gaku en esta mañana, para ver los alrededores de la academia. En ese momento, primero averigua la situación de monitoreo dentro y alrededor de la escuela, y luego mira si quieres meter el manga de la línea Kazumiga o Kaoka Ife en su zapatero, bueno, o guardarlo en el zapatero de Jingli, lo cual parece ser más efectivo para el espectáculo. La ubicación de Toyonosaki Gakuen es realmente buena, se tarda aproximadamente media hora en caminar desde Yoneanamachi y no necesitas 10 minutos en coche. En el momento en que vio la entrada principal de la escuela, Wangwa en el palacio supo que no se equivocaría al escuchar a su hermano. Esta escuela es la escuela secundaria de sus sueños, no importa donde la mires. Es nuevo, grande y el ambiente es bueno, pero no sé qué clubes hay en la escuela. ¿Se unirá a un club deportivo o cultural? Y cuando vio los lujosos lugares del departamento de Kendo y el club de tiro con arco en la escuela, no le importó no haber tocado estas cosas en los últimos 16 años, y directamente sacó a Miyouchi y Kage, y dijo que cuando comenzaran las clases, sus hermanos irán juntos al departamento de Kendo para dominar la escuela. Voy a ser miembro del ministerio del regreso durante 3 años, pero si realmente quieres aprender, puedo ir a buscarte un dojo oficial y dejarte experimentarlo primero. Es bueno encontrar algo que hacer para su segunda hermana, que no tiene donde desahogar su energía después de llegar a Tokio, para que ya no se preocupe por el sueño de una mansión y la aristocracia. Al enterarse de que su propio hermano quería regresar al departamento de familia, Wangwa en el palacio no se sorprendió. Mi propio hermano es bueno en todo, pero tiene una mentalidad demasiado profesional. La hermana Feng se ha vuelto cada vez más hermosa a lo largo de los años y no lo veo conmovido. Ahora que están en Tokio para ir a la escuela secundaria y todavía están preocupados por desarrollar una nueva carrera, ¿cuándo tendrá su familia Miyakuchi la próxima generación? Parece que solo yo, que soy hermana, puedo encontrar una manera de presentarle algunas chicas a mi hermano. Miyakuchi instintivamente sintió que su estúpida hermana estaba tramando alguna conspiración. Ni siquiera puedo controlar mis expresiones, todas las cosas que pienso en mi corazón se muestran en mi cara, un personaje así todavía quiere engañar a la gente, y es bueno no dejarse engañar para ir al norte de Myanmar hasta la cintura. Sin embargo, gracias a Wangwa, a quien le gusta correr, nos tomó una mañana visitar naturalmente el área abierta de la escuela. Aunque es una escuela que lleva menos de 10 años establecida, el sistema de seguimiento en la escuela es básicamente una decoración, después de todo, una escuela con espíritu escolar libre debe proteger la privacidad de los adolescentes. Sin mencionar el seguimiento fuera de la escuela, no es tan bueno como el de la escuela. Confiando en la capacidad del Kigon corrugado para adherirse a la pared y a la superficie del agua del Cosninja, Miyako puede evitar fácilmente todo monitoreo, colarse en la escuela sin dejar rastro y completar toda su tarea. El plan se completó con éxito, así que encontré un restaurante al azar para comer y por la tarde la familia corrió al cercano Akihabara para consumir. No me malinterpretes, la gente de la familia del palacio no está muy interesada en cosas relacionadas con dos dimensiones excepto él. Aunque se dice que Akihabara es un paraíso otaku famoso en todo el mundo, en realidad, Akihabara era famosa por su ciudad eléctrica. Y hasta ahora, Akihabara sigue siendo una de las calles eléctricas más grandes de Japón, y el título de calle otaku se ha extendido gradualmente en los últimos 10 años en este mundo. Miyouchi Ikage tiene algo que decir al respecto, evaluó Akihabara hace mucho tiempo. En comparación con su vida anterior, el mayor cambio en Akihabara en este mundo es que esta calle eléctrica tiene un maestro. La familia Akiba ha sido la administradora de esta tierra desde la era del shogunato, y la razón por la que Akihabara de este mundo se convirtió en una calle otaku se debe enteramente a la decisión tomada por el actual jefe de la familia Akiba hace 10 años. Cuando supo esto, Miyouchi Ikage ya recordaba en su cabeza un trabajo de su vida anterior. Mientras sus padres y su hermana mayor estaban allí para elegir un nuevo aire acondicionado, Miyako Ikage dijo una palabra y llevó a Wangwa y Lianwa a un popular café de servicio cercano para descansar. Tan pronto como entró al café, vio a una linda chica de cabello rosa vestida con un traje de sirvienta con orejas de gato saludándolos cordialmente. Anfitrión, bienvenido a casa, miau. Wangwa en el palacio, que nunca había visto una batalla así, inconscientemente se escondió detrás de su propio hermano y luego no se olvidó de tapar los ojos de Lianwa. Ah, hay un pequeño y lindo maestro, pero tengan la seguridad de que nuestro servicio de limpieza es bastante profesional, maullido. Miyako Ikage miró a la entusiasta sirvienta frente a él y no pudo evitar afirmar levemente en su corazón. Es tan buena suerte que puedas recibir la bienvenida de este gran terrateniente de Akihabara cuando vengas. Fidris Meou, la criada número uno del café de limpieza más popular de Akihabara, Maike en Masmeou. Nombre real Akihabara. Ruiro, el verdadero administrador de la calle bajo sus pies, y también el líder de la introducción de la cultura bidimensional en Akihabara. Al mismo tiempo, también es el personaje principal de la puerta de la piedra del destino, que muchas personas en su vida anterior llamaban Dios. Antes de obtener el diario, este lado era una de las áreas que necesitaba más atención en el plan de Miyawuchi para la escuela secundaria Ikage, y estudiar en Tokio también era para poder venir aquí a verlo cuando normalmente estaba bien. Al fin y al cabo, el protagonista de esta obra, Ren Taro Okabe, creó una máquina del tiempo que puede transmitir mensajes de texto al pasado de una forma bastante disparatada durante las vacaciones de verano de su primer año de universidad. Después de eso, el protagonista continúa usando esta máquina para saltar a diferentes líneas del mundo para cumplir sus deseos y los de sus amigos a su alrededor. Miyawuchi Ikage presta atención a esto porque la máquina del tiempo está realmente demasiado caliente. Worldline, el mundo está gobernado por la organización que consiguió la máquina del tiempo, entrando en un mundo distópico donde la humanidad no tiene futuro. Línea mundial, la máquina del tiempo fue conocida por el alto nivel de varios países, lo que desencadenó la tercera guerra mundial. Al final, el protagonista luchó durante mucho tiempo antes de que apenas pudiera encontrar una manera de protegerse entre las dos líneas principales del mundo. Pero el protagonista es en realidad como The Flash, simplemente salta en diferentes líneas del mundo, lo que no significa que otras líneas del mundo no existan. Incluso si este mundo es una mezcolanza, Miyawuchi Ikage no quiere apostar por esta probabilidad. En su idea original, encontró una manera de integrarse en el Instituto de Investigación de Accesorios Futuros de Okabe Rentaro después de la secundaria y presionar la máquina del tiempo directamente hasta la muerte en la cuna. No pensó que monopolizaría esto y temía no poder retenerlo. Hasta que los humanos puedan entrar en un mundo verdaderamente utópico como Doraemon, es mejor que la máquina del tiempo no aparezca frente a los humanos. Incluso si ahora tiene el diario. El plan de Miyawuchi Ikage ya no puede seguir el ritmo de los cambios, pero el asunto de la máquina del tiempo no está previsto que se escriba en el diario por el momento hasta que piense en cómo lidiar con ello. El. Esto es realmente mucho más peligroso que Aps 4869. Siempre que una persona que vea el diario sea egoísta y quiera usar su habilidad para compensar sus arrepentimientos pasados, esta diversión es realmente grande. En ese momento, la. Máquina del tiempo aún no había aparecido y los poseedores del diario comenzarían a pelear entre ellos en ese momento, por lo que no se convertiría en un diario futuro. Pero al final, la puerta de la piedra del destino es una obra de ciencia ficción después de todo, y no hay otros poderes sobrenaturales aparte de la máquina del tiempo que se creó accidentalmente. Pensando en esto, sentado en el café, Wangwa pidió una taza de café negro sin azúcar que simbolizaba a los adultos, y pidió una taza de jugo y algunos bocadillos para él y Lianwa, Miyakora miró la agradable espalda de Fidris Meo y sintió mucho. Aliviado. Todavía falta un semestre antes de la aparición de la máquina del tiempo, mientras el diario le envíe menos novelas ligeras y cómics, su fuerza mejorará enormemente. Puede buscar una solución más adecuada durante este tiempo. En comparación con el apocalipsis que la máquina del tiempo puede traer dentro de unas décadas, Miyako ahora se preocupa más por otras fuerzas sobrenaturales en este mundo. Ahora la pregunta de si su diario tiene audiencia o no ha sido respondida afirmativamente. Mientras lleve un diario todos los días, muchas historias en las que originalmente planeó participar personalmente en el cambio ahora pueden ser manejadas por los simpatizantes que ven su diario. Descubrir los poderes sobrenaturales de este mundo se convierte en una máxima prioridad. La ciudad de Duan, la ciudad de Fuyuki y otros lugares le resultan incómodos para ir ahora, y también le preocupa que tan pronto como pase, se encontrará con un mensajero sustituto con habilidades extrañas o se verá obligado a unirse a la guerra del Santo Grial. Pero planea buscar otros personajes y obras relacionadas con poderes sobrenaturales dentro de Tokio. Chicas visibles, dioses salvajes, jinetes sin cabeza, bandidos de monstruos del corazón, maestros de hechizos. O qué tipo de chicas mágicas y similares están ocultas, estas cosas aún pueden mejorarse ligeramente con su físico y habilidad actuales. Mientras esperaba la merienda, Miyouchi Ikage realmente consideró unirse o crear un grupo de investigación de fenómenos sobrenaturales como tapadera después del comienzo de la escuela secundaria. Pero después de pensarlo, incluso si realmente existe una sociedad de este tipo, todos los miembros deberían ser amantes de las películas de terror de Yegona Olon. Se estima que la actividad del club es ver películas de terror en el aula del club o explorar algunas de las llamadas casas encantadas. ¿Por qué no lo pruebas un poco cuando escribas tu diario hoy y empiezas con la joven que puede ver el fantasma? Miyouchi Ikage pensó eso y pensó en qué escribir en su diario esta noche. Después de disfrutar de dulces y jugos bajo el cuidado del propietario de Akihabara, Miyakuri Ikage sintió que a la otra parte simplemente le debería gustar su linda hermana. Esta mujer incluso tomó la iniciativa de acercarse y darle a Lianua un refrigerio de alta gama en nombre de un obsequio, e incluso extendió la mano con una sonrisa sospechosa en su rostro y tocó los dos cabellos apagados en la cabeza de Lianua. Oh, mujer, por el refrigerio de alta gama que presentaste, esta vez te dejo tocar la cabeza de mi hermana. Luego, mirando al otro lado, tenía las cejas arrugadas, pero todavía estaba tratando de beber el café negro, y después de beber, tuvo que evaluar el brillo del sabor muy puro, y Miyako agregó. Si te gusta, entonces te traeré una taza todos los días a la escuela. No fue hasta que su segunda hermana hizo la bandera blanca para rendirse que Miyako Ikage salió satisfecha del café de limpieza. Después de regresar a casa con un montón de cosas por la noche, Miyako Miyako también abrió su diario y comenzó la sesión del diario de hoy. ¿Cómo quieres maquillarlo? Tienes que maquillarlo un poco más a fondo. Incluso si no existe Shitan y Miko en este mundo, debe inventarse para que parezca real. Entonces lo pensó y empezó a escribir directamente. Me desperté esta mañana y descubrí que alguien había tuiteado y me había pedido que no escribiera más. Me alegra que estés dispuesto a tuitear, pero no me gusta tu comportamiento al abrir las trompetas. Así que no te responderé en mensajes privados y esperaré a que hables en uno grande. Cuando revisé el video a la hora del almuerzo, revisé el video de Guitarero. Aunque no sé mucho sobre guitarra, creo que todavía entiendo bastante bien a Guitarero. ¿Eh, pequeña Pochi? Ah, y aún no te han puesto ese apodo, pero está bien, sabrás a qué me refiero cuando conozcas al tipo que te puso el apodo. Cuando llegue el momento, consideraré venir a ver a vuestra banda en directo. Pero el foco de hoy no está en ti, así que primero deja de lado tu pequeña sociedad. Cuando iba en el auto esta tarde, vi a una chica que inexplicablemente me dio cierta familiaridad. Al principio no la reconocí. Pero lo pensé cuando llegué a casa, y de hecho era un poco como la heroína de un anime que vi en mi vida anterior. En resumen, seas tú o no, primero llama a la señorita Yotsuyamiko a toda la red, ¿has visto el infierno hoy? Lo siento, puede sonar un poco grosero, pero lo dije literalmente. Señorita Yotsuyamiko, si ha despertado su ojo Yin-Yang y puede ver este diario, entonces debería poder entender lo que quiero decir. Si no has despertado el ojo Yin-Yang ahora, te aconsejo que aprecies la pacífica vida diaria ahora. Créame, cuando sus ojos Yin-Yang despierten, definitivamente extrañará su vida pasada. Después de todo, no debería haber nadie a quien le guste estar rodeado de espíritus malignos y fantasmas que sólo ellos pueden ver. Al comer, hay un espíritu maligno mirándote, al bañarte, de repente apareció un fantasma en la bañera, y cuando despertaste, encontraste que había un bebé fantasma en la colcha. Aunque no atacarán activamente a los humanos, o no pueden atacar directamente a los humanos comunes, los probarán constantemente frente a los ojos humanos. Una vez que descubran que los humanos pueden verlos, no dudarán en atacarlos. Curiosamente, también hay un escenario especial en tu historia. Sólo los humanos con poder espiritual pueden ver los espíritus malignos, y, luego, con el talento personal y la fuerza del poder espiritual, los espíritus malignos que se pueden ver también son diferentes. Las personas con un poder espiritual fuerte pueden ver espíritus malignos poderosos. Y las personas con un poder espiritual débil sólo pueden ver los espíritus malignos más rudimentarios, al igual que el modo de combinación de los juegos competitivos, y no se encontrarán con el rey tan pronto como aparezca el bronce, excepto, por supuesto, que eres especial. Tú, como persona común y corriente sin poder espiritual, de alguna manera has despertado el nivel más alto de los ojos Yin y Yang. Si quieres vivir, sólo puedes contener tu miedo e ignorar todos los espíritus malignos que aparecen ante ti. Si fuera yo, probablemente no podría soportar este tipo de vida y realmente te agradezco que puedas seguir adelante. Para ser honesto, si la persona que veo en el auto eres realmente tú, entonces tendré que reevaluar el peligro de este mundo. Sin embargo, no he despertado el ojo Yin-Yang en este momento, y los espíritus malignos de este mundo no vendrán a atacarme, así que otras personas que estén leyendo el diario, no tienen que preocuparse demasiado por estas cosas. En cuanto a la señorita Yotsuya Miko, si puedes ver el diario, intenta practicar Ripple Kigong. Aunque puede que no te haga mucho mejor, después de poder canalizar la energía ondulada, no deberías tener que preocuparte por el diablillo promedio. En cuanto a esos poderosos espíritus malignos, existen condiciones indescriptibles que pueden aparecer más adelante. No puedo permitirme el lujo de molestarme. Si quieres desahogar tu miedo, también puedes duitear o grabar un vídeo, y te daré un me gusta como apoyo si lo veo. En resumen, antes de dibujar algo como la herencia del noveno tío, cree en tu suerte como heroína y trata de sobrevivir. Después de escribir el diario, Miyouchi Ikage estiró su cuerpo. Espero que Miko Yotsuya pueda ver este diario. Pensando en el trabajo sobre la chica visible en la vida anterior, ¿no es lo que más le gusta ver al público que cuando Miko es acosado por espíritus malignos, tiene miedo y lo instiga a fingir ser lamentable cuando no pasa nada? 17 o 4 op. No sé qué tipo de expresión mostrará después de ver este diario. 17 o 4 op. Pero no importa la expresión, aunque quieras llorar, envíame un duet antes de llorar. 17 o 4 op. Pensando así, Miyouchi Ikage recibió la recompensa del diario de hoy. Un proyector, estilo opcional, y un juego de dibujos. De ese juego que obviamente es un tema de terror, y la serie Nioh sigue siendo una visión del mundo, pero la razón para salir del círculo es la serie 0 de la hermosa y astringente protagonista. Escribí hoy sobre Miko y me enviaste un proyector, ¿esto me es útil? Se quejó Miyouchi Ikage. Aunque no tuvo mucho contacto con obras de temática de terror en su vida anterior, las chicas guapas son otra cuestión, por lo que, naturalmente, sabe algo sobre la serie 0. El llamado proyector es en realidad una cámara especialmente procesada que puede capturar y repeler agravios. Miyouchi Ikage lo pensó y simplemente pellizcó esta cámara al estilo de la cámara en manos de cierto destructor de mundos magenta, y luego la tomó y tomó algunas fotografías. La foto fue tomada con claridad, pero era solo una foto normal y no había ninguna anomalía en ella. Después de todo, Miyako ahora posee un cuerpo yang puro que ha restringido de forma innata a los extraños espíritus malignos. Chongyun nunca ha visto un fantasma en el continente de Tibet en tantos años, y si la sombra japonesa en el palacio puede disparar cosas extrañas casualmente, será realmente un infierno. La cámara del hermano Xiaomin no puede tomar fotografías normales en su mano, no puedo tomar una fotografía de un fantasma con esta cámara que realmente puede disparar cosas extrañas, ¿verdad? Miyakage sintió que era muy probable. Aquellos espíritus malignos que ni siquiera temen a su cuerpo puro yang, se estima que este proyector es inútil. Después de la identificación, esto fue realmente inútil para él. Entonces, lo que realmente importa es el dibujo del proyector. Miyoichi Ikage miró el dibujo que tenía en la mano. No es difícil de fabricar, siempre que el mundo pueda encontrar piedras espirituales o reemplazos similares para los proyectiles. Después de que mi diario sea enviado hoy, también debería causar cierto pánico entre los poseedores del diario, así que debería compartir los dibujos de producción del proyector. HMM, esas chicas no tienen ojos Yin y Yang, y los agravios no pueden afectar sus vidas por el momento, así que será mejor que busque los materiales. Para hacerlo primero y espere hasta que estoy seguro de que esto realmente se puede hacer. Antes de estar seguro de algo, Miyoichi Ikage sintió que no necesitaba arrastrar a las heroínas del fanático escolar diario a este atolladero. En la residencia de Shinomiya Kaguya. Como esperaba Miyako Ikage, después de que se actualizó el diario de hoy, incluso como hija de la familia Shinomiya Chaebol, el corazón de Shinomiya Kaguya todavía estaba conmocionado. ¿Es el mundo tan peligroso? Hay espíritus malignos por todas partes, mientras puedas ver los espíritus malignos, serás atacado por la otra parte. Shinomiya Kaguya miró su habitación vacía, ¿podría haber algunos espíritus malignos invisibles escondidos en su habitación? Quería llamar a Ayazaka para que viniera a dormir con ella, de lo contrario definitivamente no podría dormir esta noche. Se tocó la cara con la mano, se obligó a calmarse y volvió a leer el diario con atención. En el diario, el hombre misterioso conoció a una mujer que se parecía a Yotsuya Miko en el auto, razón por la cual escribió el diario de hoy. Es decir, la persona misteriosa por sí misma no puede determinar la identidad de la otra parte, ¿es solo una suposición? Al encontrar problemas poco claros, Shinomiya Kaguya comenzó directamente a escribir en el diario. ¿Existen realmente agravios en el mundo? Shinomiya Kaguya en realidad hizo preguntas similares, pero las respuestas que obtuvo en el pasado le eran familiares y no tenían autoridad. Esta vez no esperaba nada, simplemente lo intentó habitualmente. Pero hoy hubo un nuevo giro en la respuesta del diario. Ha aparecido una nueva habilidad en el diario. El valor de lectura de 5 puntos puede abrir los ojos primarios del yin y el yang. Entonces, este mundo realmente tiene agravios. ¿Es realmente posible que el hombre misterioso que escribió el diario se encontrara con Yotsuya Miko en el auto hoy, por lo que escribió este incidente en el diario? ¿En otras palabras, si puedes encontrar a Shinomiya Miko, ¿es posible seguir esta pista y encontrar a la persona misteriosa? Shinomiya Kaguya respiró hondo. Al mirar la descripción de esas quejas en el diario, sintió que incluso si el valor de lectura adicional en el futuro se dejara allí para oxidarse, definitivamente no tomaría la iniciativa de abrir sus ojos yin y yang. No tiene procedimientos extraños y no le interesa lidiar con agravios y fantasmas. Shinomiya Kaguya escribió algunas líneas más en su diario, queriendo preguntar si había algún agravio a su alrededor. El resultado es que puedes abrir los ojos del yin y el yang para investigar por tu cuenta. Esta respuesta ambigua hizo que Shinomiya Kaguya no pudiera dormir. Ella cambió en ese momento, eran las 10 de la noche. Es muy tarde para hablar de cosas, pero parece un poco temprano para irse a la cama. Pero Shinomiya Kaguya, que siempre siente que algo extraño podría existir en la casa, todavía llama a Ayayasaka a su habitación. Señorita Kaguya, ¿está pasando algo? Ayayasaka, que tiene su edad, es una sirvienta absolutamente competente sin importar cómo lo mire. La primera vez que Shinomiya Kaguya la llamó, dejó su otro trabajo y fue al dormitorio de Shinomiya Kaguya. En el pasado, los dos solían conversar un poco antes de acostarse después de un día de trabajo. Pero en los últimos días, siempre sintió que su dama mayor tenía muchos más secretos en su corazón. Hace unos días, Shinomiya Kaguya sacó una lista y le pidió que investigara las identidades de estas personas sin que la gente lo notara, especialmente la gente de la familia Shinomiya. La segunda hija de la familia Yukinosita en la prefectura de Chiba, la detective conocida como Kogoro Durmiente, una ídolo underground con poca fama, una estudiante de secundaria común y corriente que no tiene ningún estatus especial más que el de Bella. Ella se queda con Shinomiya Kaguya todos los días, y ahora todavía son vacaciones de verano, y cuando Shinomiya Kaguya rara vez sale, la información que la otra parte puede recibir, en teoría, ella también la sabrá. Pero ella no tenía ninguna impresión de estos nombres. Tal vez fue porque nunca había visto a Shinomiya Kaguya tan seria, y realmente no sabía cómo explicarle a la gente donde Shinomiya Kaguya escuchó los nombres de estas personas. No se puede decir que todas estas personas sean nuevos internautas de la dama mayor. Kaguya Shinomiya todavía usa el teléfono plegable antiguo que adquirió cuando tenía 5 años, y simplemente lo usa como herramienta de comunicación. Sin mencionar la IN, ni siquiera se ha utilizado la función de cámara del teléfono móvil. Aunque Ayayasaka no puede entenderlo, la tarea encomendada por la dama mayor debe completarse. Entonces usó sus propios medios personales, gastó su propio salario e investigó la información de los personajes que Shinomiya Kaguya necesitaba entregarle a Shinomiya Kaguya. Y esa noche, por primera vez en su vida, hizo un movimiento para esconderse de la gente de la familia Shinomiya. Cuando se le pregunta, también puede decir que se trata de un internauta que quiere preguntarle sin conexión. Según sus observaciones de los últimos días, se dio cuenta de que su dama mayor parecía tener alguna forma de evitar a su competente criada y comunicarse con otras personas de afuera. En este sentido, aunque estaba un poco vacía en su corazón, en realidad estaba bastante feliz. Shinomiya Kaguya se ha sentido solo desde que era un niño, y el único que ha sido contado como amigo es Chihin de la familia Fujiwara. Pero incluso esta amistad siempre es notada por el resto de la familia Four Palace. Si la otra persona realmente puede hacer más amigos, por supuesto, esto es algo bueno. El único problema es que, aunque Shinomiya Kaguya todavía puede evitar la mirada de la familia Shinomiya ahora, ¿cuánto tiempo podrá evitarla la otra parte? En ese momento, ¿cómo debería ella, que se ha perdido esta importante información, enfrentar la ira de la cuarta familia del palacio? Shinomiya Kaguya realmente puede sentir las emociones de Ayayasaka. Es solo que no esperaba que Ayayasaka estuviera preocupada por cosas más complicadas. Miró a Ayayasaka, que había crecido con ella frente a ella. Hace unos días, dejó que la otra parte revisara a tanta gente a la vez y no le dijo a la otra parte el motivo, Ayayasaka debería tener muchas preguntas en su corazón ahora. Shinomiya Kaguya quería contarle a Ayayasaka sobre el diario, pero debido a las reglas, no pudo hacerlo. Tampoco está bien ignorar los bordes, como mencionar que ella soñó en un sueño, o decir directamente que un fantasma misterioso que solo ella puede ver le dijo, en resumen, la forma en que se puede filtrar el diario no está permitida. Aunque, se puede mostrar Ripley Kagon, algo aprendido en un diario, es imposible saber el poder de la fuente, lo que probablemente solo preocupa más a Ayayasaka en su corazón. Sin embargo, mañana es el séptimo día en que reciba el diario, y me pregunto si podrá contarle a Ayayasaka sobre el diario después de desbloquear los nuevos permisos para el diario. Ella esperó a que llegara ese día. Yo, no puedo dormir un poco, así que hablemos casualmente sobre el día. Shinomiya Kaguya dio unas palmaditas en el costado de su cama y le indicó a la otra parte que viniera aquí. Ayayasaka revisó a su dama mayor con cierta duda. Ahora son solo las 10, aunque la señora mayor se acuesta temprano, normalmente se queda dormida a las 11. Pero la señora mayor lo dijo y, naturalmente, le resultó imposible negarse. Luego se sentó en el borde de la cama y comenzó a hablar con Kaguya Shinomiya sobre algunas cosas sobre el trabajo y la vida. En realidad, es aburrido hablar de estas cosas y solo suenan más aburridas. Pero así es su vida diaria con Shinomiya Kaguya. ¿Qué cosas interesantes pueden decir algo dos personas que están unidas por la familia Shinomiya y que nunca han participado en el festival de fuegos artificiales cada verano? Es solo que Ayayasaka no se dio cuenta de que bajo el control especial de Shinomiya Kaguya, antes de que se diera cuenta, toda su persona ya estaba medio acostada en la cama. Cuando se dio cuenta de que parecía haber algo mal, Shinomiya Kaguya ya la había rodeado con su brazo. El cálido aliento proveniente de la palma de la otra parte hizo que su cansancio acumulado durante mucho tiempo se desahogara de inmediato. Al mirar a Ayayasaka, que dormía lentamente en el pasado, la primera vez que usó energía ondulada en las personas, Shinomiya Kaguya, que no tenía experiencia, quedó atónita. Originalmente solo quería relajar suavemente el cuerpo de la otra persona con energía ondulada en la colcha, y luego los dos hablaron sobre algunas historias de fantasmas, y finalmente era lógico dejar que Ayayasaka se quedara. ¿Por qué se quedó dormida directamente por la mañana? Y dormía tan profundamente que le daba vergüenza despertar a la otra parte. ¿La energía ondulada todavía tiene un efecto hipnótico? Shinomiya Kaguya miró su palma y sintió como si hubiera dominado una nueva habilidad. Pero una vez logrado el objetivo, no importa si hay algunas desviaciones en el proceso. Originalmente, pensé que dejaría que Ayayasaka investigara el asunto de Shimotan y Miko mañana y luego iría al templo a buscar algunos maestros para conseguir algunas armas mágicas que se habían abierto y regresar a la casa de la ciudad. Como Ayayasaka se ha quedado dormida, esperemos hasta que se despierte mañana. Kaguya apagó la luz suavemente y luego cubrió su cuerpo y el de Ayasaka. Buenas noches, Ayasaka.